Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 14 de diciembre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 14 de diciembre Un día como hoy en el año 1971 se lanzó el octavo álbum del grupo Can't Hit Llamado Historical Figures and Asian Hits Lanzado por United Artists El 14 de diciembre de 1979 se lanzó el álbum de la banda The Clash llamado London Calling Este un álbum de estudio de la banda británica The Punk Fue lanzado por CBS Records Un día como hoy en el año 1989 se lanzó el primer demo de la banda Mortician Llamado Rehearsal December 1489 Limitado entre 20 a 30 copias por fines publicitarios El 14 de diciembre de 1992 se publicó el single de la banda Nirvana llamado Big Long Now Esta una canción grabada en diciembre de 1988 Durante las sesiones del álbum debut de la banda Bleach Pero no fue incluida en el álbum por acuerdos entre la disquera y la banda Lanzado a través de Geffen Records El 14 de diciembre de 1999 se publicó en Reino Unido el álbum llamado From the Cradle to Enslave Este el segundo álbum hecho por Cradle of Field Fue lanzado por Metal Blade Records Un día como hoy de 2010 se publicó el álbum llamado The World Is Yours Este el vigésimo álbum de estudio de la banda de heavy metal británica Motorhead Fue lanzado por Amy Group Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 14 de diciembre Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions Y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's Come